Hola a todos, hoy os traemos los mejores bates de béisbol del mercado para ayudaros con vuestra compra. En nuestro top 3 traemos los bates de béisbol de la marca Olusar. Su precio actual ronda los 30 euros. Este bate es perfecto para principiantes que buscan un equipo resistente para practicar y mejorar sus habilidades. Con un peso de 1 y 2 kilogramos, ofrece un buen equilibrio entre peso y manejabilidad, lo que facilita su uso para jugadores adultos. El mango de acero está recubierto con goma antideslizante, lo que proporciona un agarre firme y seguro, incluso durante los swings más poderosos. Además, cada bate viene con una bolsa de transporte, lo que lo hace práctico y fácil de llevar a cualquier parte. Las dimensiones del bate son 86.4 cm de largo por 11.4 cm de ancho, ofreciendo una longitud adecuada para la mayoría de los jugadores. La construcción de acero asegura una alta durabilidad, lo que significa que este bate puede soportar un uso intensivo sin mostrar signos de desgaste significativo. Aunque es más pesado que algunos bates de aluminio o madera, su peso adicional puede ayudar a los jugadores a desarrollar fuerza y potencia en sus golpes. En resumen, el olusar es una excelente opción para aquellos que buscan un bate de entrenamiento sólido y confiable. En nuestro top 2 traemos los bates de béisbol de la marca Cold Steel. Su precio actual ronda los 40 euros. Este bate de béisbol está fabricado con polipropileno moldeado por inyección. Este material le confiere una durabilidad superior y una resistencia impresionante, ideal para jugadores intermedios que requieren un bate que pueda soportar un uso riguroso. Con una longitud total de 86.4 cm y un peso de 1 y 11 kg, este bate ofrece un equilibrio perfecto entre longitud y peso, lo que lo hace fácil de manejar y efectivo en el campo de juego. El Cold Steel Cold Steel Baser es conocido por su capacidad de absorber impactos, lo que reduce la vibración y protege las manos del jugador durante los golpes intensos. El mango de plástico proporciona un agarre cómodo y seguro, asegurando que el bate no se resbale durante el uso. Este bate es ideal para aquellos que buscan una opción de alta resistencia que pueda soportar entrenamientos intensivos y juegos competitivos. La combinación de durabilidad y manejabilidad hace que el Cold Steel Cold Steel Baser sea una opción destacada para jugadores que buscan mejorar su rendimiento en el campo. En nuestro top 1 traemos los bates de béisbol de la marca de Noble Collection. Su precio actual ronda los 60 euros. Este bate es una réplica exacta del utilizado por el personaje Harley Quinn en la película Escuadrón Suicida, lo que lo hace un artículo imprescindible para los fanáticos de DC y los coleccionistas de Momereville y Cinematográfica. Con un peso de 800 gramos, este bate es más ligero que los anteriores, lo que facilita su manejo y exhibición. Aunque está diseñado principalmente como un artículo de colección, también puede ser utilizado para juegos recreativos, ofreciendo un buen equilibrio y una construcción sólida de madera. La réplica viene en una caja con ventana, perfecta para exhibirlo en tu casa o lugar de trabajo. Además, este producto con licencia oficial asegura la autenticidad y calidad del bate, lo que lo convierte en un regalo ideal para cualquier fanático de Harley Quinn o del béisbol. Así que nada, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado, no olvidéis suscribiros al canal para dar apoyo y hasta la próxima.